Lamentable, Santa Cruz enfrenta una grave crisis ambiental con niveles de contaminación atmosférica en su punto más crítico en 2023. ¿Qué medidas se están tomando para mejorar la calidad del aire? En el Deber Explainer buscamos la respuesta. La contaminación del aire en la ciudad ha alcanzado niveles extremadamente peligrosos para la salud pública y los incendios forestales se encuentran entre las principales causas de este problema. Ante esta situación, los distintos niveles de gobierno se vieron obligados a tomar cartas en el asunto. El COE declaró el lunes alerta roja sanitaria por contaminación por humo y la Alcaldía Cruceña aprobó el proyecto de ley de declaratoria de emergencia municipal a causa de los incendios forestales. La ABT también se pronunció recordando que no existen autorizaciones de quema en el país desde el 1 de agosto. Mientras tanto, el índice de calidad del aire marcó 313 microgramos por metro cúbico este martes. El más alto de la última década y la salud de la población corre peligro. La cantidad de incendios forestales sigue aumentando. Van más de 2 millones de hectáreas quemadas en Bolivia y casi medio millón en Santa Cruz a lo largo de este año. Además, surgieron denuncias sobre grupos armados que impiden a los bomberos forestales combatir los incendios en algunas zonas, lo que complica aún más la situación. ¿Con todo esto, crees que las medidas son suficientes para mejorar la calidad del aire que respiramos hoy?